¿Cómo se hizo uso de la opción que nos brindaba el Consejo de Representantes? Se hizo uso de la opción que nos brindaba el Consejo de Representantes y se emitió la resolución correspondiente para prorrogarlo hasta el 30 de mayo del corriente año. Esta prórroga es única y definitiva. Comprende todas las tasas municipales, menos multas, y prevé una escala que va desde una quita del 80% de los intereses para el pago de contado hasta terminar en un plan de pago de 18 cuotas sin quita. Es un plan conveniente, es una herramienta útil en este momento de inestabilidad económica y le permite al contribuyente ponerse al día al vecino con su municipalidad. ¿Por qué se tomó la decisión de extenderlo? Bueno, nosotros curiosamente pensábamos que no había afluencia de vecinos que deseaban acogerse al plan y en rigor de verdad en esta época tenemos sobre todo la salida de la temporada, y de la temporada alta, digamos, porque Carlos Paz está siempre de temporada, y nos permite, digamos, seguir facilitándole al vecino y al comerciante en particular que puedan acogerse a este plan. ¿Hasta el momento cómo ha sido la acogida al plan? Ha sido muy buena, sorprendentemente. Esta secuencia de planes hace que la deuda de los vecinos haya disminuido mucho, nuestras creencias son mucho menores. La recaudación hasta este tiempo ronda los 30 millones de pesos.